Estás sintonizando el canal del señor Myers y este video va a ser dedicado para hablar en contra de los que critican los bootlegs mexicanos. Así es que que quede bien claro lo que voy a decir porque si tú careces del conocimiento que te voy a compartir, pues es mejor que lo sepas. ¿A qué conocimiento me refiero? ¿Alguna vez has pensado quién está detrás de estos juguetes? ¿Alguna vez te has dado la idea tú que criticas, seas quien seas, seas de este país, seas de España, seas de Argentina, seas de Canadá, seas de esos que suben videos para querer tener visitas y empezar a darte cuenta que tienes más visitas hablando más del bootleg que de tus hot toys? Es una verdadera vergüenza. Necesitan la fama y el supuesto humor para transgredir a la gente que realmente le gusta lo que es, pues, los juguetes bootleg. En general, si se pueden criticar al bootleg chino, está bien que lo critiquen porque esas figuras se rompen con mucha facilidad. Pero no porque a mí, por ejemplo, yo creo que de los juguetes que menos me gustan son precisamente los chinos porque se rompen. Si no se rompieron, no tendría algún problema. Entonces, ¿por qué? Incluso aquí sale caro comprar juguetes bootleg chinos, ya que aunque aparentemente son baratos, pues, no lo son para la calidad que tienen. Y hay que entender una cosa. Estos tienen alta durabilidad. Estos nunca se te van a romper. Eso del mito de que la pintura es tóxica, que si tiene plomo, que me voy a poner una mascarilla porque me voy a intoxicar, es una reverenda estupidez para no decir algo peor. Porque, mira, yo personalmente he preguntado a gente que, pues, que vende los juguetes. O una vez tuve la oportunidad de platicar con un vendedor directo de fabricante, pues, que era lo que, por ejemplo, tenía el olor de estas figuras. Me decía que era el solvente, pero que en ningún momento era tóxico. Así como son aquí en México, si fueran tóxicos, ya les hubiesen cerrado los negocios y se hubiese caído la industria juguetera de entrada. Así es que no se pongan a hablar mal de lo que es algo que ni siquiera tienen conciencia. Hay gente que es bien estúpida, de verdad. E incluso aquí en México, así te lo digo, tengo los huevitos y tengo gente que me respalda para hablar lo que se me pegue a la gana. De hecho, deben entender una cosa. A ver, hay gente que se pone detrás de una pantalla a despotricar algo que hay familias trabajando. O sea, hay que entender que si yo, por ejemplo, tengo dinero para comprarme un maldito Hot Toys, tengo dinero para comprarme un Revoltek o comprarme un montón de marcas cotubuquilla o marcas japonesas, de lo que quieras, no tengo el derecho de ofender incluso a una industria juguetera, al menos como es la mexicana. ¿Por qué no tengo derecho? Porque por ahí existe un canal, y bueno, no hay un canal. Al menos conozco ya tres, un canadiense, un argentino y un español, que dicen que estos son basura. Así te lo dicen, que son basura. Pero lo hago con todo el humor del mundo. ¡Ah, el humor! Miren, aquí te voy a decir qué es lo que hay detrás de esto. ¿Sabías que hay familias, familias en talleres, donde trabajan honradamente haciendo estos trabajos? Algunos son réplicas, algunos no son réplicas. Han hecho y han fabricado un molde con distintos materiales para generar uno que solo existe aquí en México. Los verdaderos coleccionistas, neta, los verdaderos, me ha tocado ver de Estados Unidos, de Alemania, de diferentes países donde están pidiendo que se les envíen juguetes allá, porque se dan cuenta que son un universo alterno. Muchos critican a un canal aquí en México, el más famoso, que él es, por odio hacia él, están odiando estos juguetes, ¿no? Y yo no compagino ni con uno ni con otro, porque es una estupidez. O sea, hay que ver lo que hay detrás de esto. Para empezar, estos no los podemos llamar ni santos griales, ni cosas extrañas. No los podemos llamar como que son la última Coca-Cola del mundo y que te los voy a vender en mil pesos porque son bootlegs. O sea, también se ha distorsionado la información de que hay figuras extrañas, costosas, y eso no es así. Eso es un maldito mito que también han aprovechado los haters para estar jorobeando, pero eso es una cosa alterna, una cosa que no tiene que ver. Lo que sí está mal es que al ser bootlegs siempre deben de ser accesibles. Estos juguetes, como lo he dicho en otros videos, son accesibles para todo público. Ahora resulta que porque yo tengo dinero de comprarme una figura que cuesta miles de pesos o que cuesta cientos de euros, tengo el derecho de criticar algo que no sé, no tengo la responsabilidad de entender que puede haber un niño o un adolescente detrás de esa pantalla admirando lo que estoy yo subiendo e inclusive avergonzándose porque esa persona dijo que eran una mierda, dijeron que era basura. Al rato van a tener vergüenza, ya no los van a querer comprar porque tú le sembraste y le pusiste la etiqueta de que éstas eran unos juguetes basura. Le estás matando la infancia. O sea, es algo que uno no puede entender. Se le está matando la infancia a un niño o un adolescente que no tiene dinero cuando dices que es una mierda para que tú tengas visitas, para que tú tengas popularidad, para que tengas fama. Eso, si tienes los cojones, tío, fuera de serie, ¡eh, hostia! Se lo dirías a la gente, vendrías aquí en México a grabar, se lo dirías a la gente de Tepito, se lo dirías ahí en el centro de la ciudad, se lo dirías a los que venden bootlegs. No se tienen los cojones bestia para decirlo, ¿no? Es bien fácil agarrar y hablar. No ve la responsabilidad. O sea, ya detrás de un canal que tienes miles de suscriptores, hay que tener cuidado de lo que uno dice porque al ser juguetes, estamos diciendo juguetes, juguetes para jugar, que existen piezas que ya no son a lo mejor tanto para jugar, son más para que estén en exhibición, juguetes para adultos. Pero yo creo que esos cabrones lo que necesitan son juguetes para adultos, pero consoladores porque no les embona nada. No va a faltar el santurrón que me diga, estás muy alterado, se te escucha agitado, haces un drama en un vaso de agua. ¡Ah, cabrón! No se analiza lo que estoy diciendo, se tendría que analizar que estos juguetes son para todo tipo de personas. Mira, son macizos. Es decir, son figuras que, por ejemplo, la pintura, para empezar, no es tóxica. Hay algunos que son muy sencillos, te voy a mostrar. Hay algunos que son demasiado sencillos, que ni siquiera se les cae la pintura, pero vieras cómo hay niños. Es que la gente riquilla, la gente que tiene dinero no analiza, dice que es humor, pero humor diciéndole mierdas a estos, sabiendo que le puedes, te digo, matar la infancia a alguien. Bien, estos han causado que muchas personas tengan alegría, incluyéndome, que estés en la tierra, que lo disfrutas. Esto no se dobla, no se rompe. Hay figuras de marca que se despintan. Hay figuras de marca Hot Toys que se llegan a romper. O sea, ¿crees que yo no sé, no estoy consciente de que todas las marcas de todos los juguetes coleccionables para jugar y no para jugar tienen defectos de fábrica? ¿Crees que no lo sé? A eso sí no lo decimos, ¿verdad? Porque implica mi ego y todo lo que he gastado y pagado por eso. Me da una verdadera vergüenza de esos vendepatrias que tienen que enaltecer a esos extranjeros y que se arrastran. Yo soy mexicano y si esos juguetes son una mierda. Yo soy mexicano y si hay otros peores. Y yo soy mexicano y yo te apoyo. Te apoyo. ¡Ay, lambebolas! Ahí se ve que nunca tuvieron la carencia. Cuando quieres ser un verdadero coleccionista, primero tuviste que tener la carencia material de estas piezas para que valores la escultura. Tuviste, mira, escúchame bien, tienes que haber hecho una figura de plastilina, haber hecho una figura con epóxica, haberla hecho un custom con tus propias manos y no tener dinero cuando eras niño para haber tenido estos bootlegs, valorarlos. Hay gente que lo ha tenido todo, pero darse cuenta que existe este universo, los han valorado porque aquí está la humildad. Hay coleccionistas de todo tipo. Los que no son humildes, los que son humildes. Pero esto se disfruta más cuando sabes lo que es pintar una figura. El trabajo que implica, por ejemplo, hacer una pieza de estas, crear un molde, pintarlos, te los tienen que vender baratos. O sea, entiende, te los tienen que vender baratos con pintura barata porque no es para todos. O sea, es para, es decir, es para, no, 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 no lo dije bien. Es más bien, es para todos, es para aquellos que realmente pues no tienen el recurso material. O sea, hay que entender que se tiene que respetar. Yo, la neta, no respeto la opinión de esas personas porque son unos pasados de verga. Mira, regresando al tema, en los ochentas sacaban muchos de estos juguetes, ¿no? De estos, de estos bootlegs que no eran articulados, eran plástico, plástico. Y hay que entender una cosa. Las marcas hoy en día, las marcas jugueteras, ya no quieren hacer las figuras de plástico sólido. Son moldes huecos que solo son ensamblados. Eso se hacía desde que inició, a lo mejor, las primeras figuras de acción. Pero después hubo un tiempo que las figuras eran, eran sólidas, al menos las extremidades, ¿no? Los torsos, en algunos casos, eran huecos porque, pues, dentro tenían un mecanismo, un resorteo. Pero era plástico grueso, no plástico delgado. No de ese plástico que en cualquier momento las articulaciones ya se te rompieron. Esto no se te va a quebrar jamás. No podemos decir que este país genera basura para estar en contra de otro canal o por estar de mitachangos. O sea, hay que entender una cosa. Estos juguetes fueron creados para que en este país no hubiera una infancia retrógrada, con mucho dolor, que hubiera una infancia donde estuviera gris, seca, que se sintiera gacho. O sea, aquí un mexicano, mexicano, tuvo al menos un luchador de plástico donde pudiste sonreír, donde no te estabas preocupando que si se te rompía, lo metías a la tierra, lo metías al agua, estaban en el sol y tenías horas de diversión. Ve que con esto sí puedes jugar, con esto sí puedes soñar. Tu hot toy se te vaya a quebrar. Se te vaya a quebrar tu estatuilla de marca. No la puedes ni disfrutar porque gastaste tanto que nada más está en el estante exhibiendo y presumiendo en tus videos. Pero no lo puedes ni jugar porque no quieres que lo toquen ni siquiera los que están en la casa. ¿Qué estás disfrutando para empezar? No se está disfrutando nada. No se sabe valorar. No se sabe disfrutar nada de la vida. En este canal yo no soy poser, yo no maquillo nada, yo no te edito cosas para caerte bien. O sea, no es para caerte bien, es para mostrarte la realidad, para que disfrutes tus juguetes. Estoy consciente que aquí hay niños, adolescentes y adultos. Y cuando yo empecé a sacar los juguetes bootleg fue porque estaba decreciendo la industria. Desgraciadamente, la misma corrupción en este país lo que hizo fue que los policías empezaran a confiscar todo lo que fuera piratería cuando era algo honrado. Y eso piratería por el nombre, porque muchos de los moldes son moldes que se hacen acá, ¿no? Otros, por ejemplo, pues a lo mejor se tomaron de uno original, pero tiene incluso su toque especial que le ponen la gente que hace estos juguetes. Este es un trabajo honrado, económico, un trabajo, es lo único que queda de la industria juguetera nacional. Hay que entender eso, es lo único. Si nosotros mismos mexicanos, hay cuantas personas iban y se quejaban en videos de otras personas donde decían es que ya no hay fábricas jugueteras aquí en México, se perdió todo, todos los derechos que se tenía para que Mattel, Monte Carlo y tantas jugueteras mexicanas que incluso producían muchas cosas, muchos juguetes innovadores se fueron a la quiebra por los juguetes chinos, se fueron a la quiebra por las empresas extranjeras, porque aquí en México somos unos meidinchistas, somos unos arrastrados que nos gusta la industria extranjera para presumir, lo nacional no, somos unos vendepatrias, esto es lo único nacional que nos queda, si nosotros le echamos carrilla, nosotros le echamos mierda, esto se va a ir a la basura, o sea, imagínate cuánta gente puede quedar desempleada si esto, si lo ven los grandes youtubers que hablan mal, cuánta gente mexicana ya no los va a comprar, el juguete nacional ha ido creciendo y me voy a parar el cuello, si me lo voy a poner, y me vale lo que estés pensando, porque muchas de las veces al ver mi canal, al ver cómo le metía yo el entusiasmo a estas figuras, decían, le voy a dar una oportunidad, los voy a comprar, y muchas de las personas que me empezaron a seguir, decían, yo no sabía ni siquiera que eran de buena calidad, que tenían esto, el otro, ahora hay que entender que algunos sí son de mala calidad, ¿por qué? porque hoy en día están remasterizando lo que viene siendo el juguete nacional como se hacía en los ochentas, se metía caliente, así caliente la pintura con todo en el este, y obviamente pues se empieza a derretir, se empieza a derretir, o sea, la pintura se escurre, por eso salen todos escurridos, o sea, hay que entender por qué es así, no nada más porque sí, y se pintan a mano, o sea, eso es el, como que el valor, el valor agregado, el plus, o lo como lo quieras llamar, de que sean pintados a mano, que sean como si lo compraras en una galería donde hay cosas artísticas, ¿no? que no lo pinta una máquina, no lo pinta una computadora, esto lo pintan manos, y su distribución no es a gran escala, o sea, a lo mejor sacaron, eso no sé, en 200 Michael Myers, y de esos 200 tú tienes uno, o sea, hay que agarrar la onda, póngase verga, yo creo que va a ser la última vez que me vas a escuchar hablar así, pero tú, tú, tú seas quien seas, seas de Canadá, seas de Argentina, seas de España, de donde quieras, si te pones a hablar mal de esto, es porque tienes un hueco emocional ahí adentro, y si tú también compras juguetitos, aunque sean de calidad, es porque tienes un vacío existencial, y porque tú también tuviste carencia, porque es muy difícil que un adulto compre figuras o coleccionables, siendo adulto, cuando no tuviste ese vacío, muchas veces, es un grado muy bajo, estamos hablando de un porcentaje muy bajo, tal vez un 10%, donde lo hiciste porque te gustaron las películas y te llamó la atención, pero haciendo mi investigación y por la parte psicológica y hasta psiquiátrica, escúchame bien, es porque se tiene ese vacío, y esto nos devuelve la infancia, esto nos devuelve, nos hace personas diferentes, personas que incluso controlan muchas de nuestros traumas, y que puede hacer que puedas jugar hasta con tus hijos, compartir lo que tienes, que ya se acabe el estar con que la tecnología, que los videojuegos, lo que te vuelve más estúpido, esto no se puede saltar, la infancia no la puede saltar, los juguetes que te hacen imaginar que estés en la tierra, arrastrándote como mis videos, de lo que eran, este, los soldaditos, ahí en la, mi último video de soldaditos en la tierra, que le echas agua, eso ya lo sustituyó el maldito celular, eso es lo que se vende aquí en México, y tú lo estás desechando, maldito vendepatrias, tú, que te ofendes, porque, este, otro mexicano está defendiendo, algo que es puramente nacional, y va a faltar a varios mariconcitos, que le van a poner dislike a este, porque les frustra, y les arde el trasero, y si quieres insultarme, hazlo, hazlo, a mí tus comentarios, me los paso por el arco del triunfo, siempre voy a defender este juguete, este juguete nacional, le pese a quien le pese, yo tengo un ejército detrás, y los fabricantes están conmigo, así es que, huevos para ellos, yo invito, discúlpenme, seré yo el señor Mayor, ¿sabes qué está hablando? ¿seré otro? No lo sé, llámame loco, llámame lo que quieras, pero esto es el juguete nacional, el juguete que yo voy a hacer todo lo posible, para que esté íntegro, para que tenga más gusto, para que la gente que me vea diga, esos juguetes los voy a comprar, les voy a dar una oportunidad, la neta, eso es todo lo que te quiero decir este día, es el vídeo más largo que he hecho últimamente, pero bueno, aquí lo vamos a dejar, suscríbete a mi canal, no te pierdas todo lo que tenemos, y bueno, me despido, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!